Esta transformación significa un cambio de era, un paso gigantesco que damos a la innovación de la tecnología. Una oportunidad preciosa de trascender de la mano de la institución en un mercado tan competitivo como el nuestro. Mi rol es seguir generando confianza entre los clientes, recordándoles que nuestra cara cambió, pero nuestra esencia se mantiene. ¡Gracias!